Hola, buenos días, hoy es 7 de mayo, Besat 2020, y estamos aquí para poner estas bonitas banderas de oración para celebrar este Besat 2020, en este año que está haciendo tantas faltas, oraciones y bendiciones para todo el planeta por la situación de esta enfermedad que estamos pasando. Pero bueno, ya estamos en un momento que poco a poco se irá terminando o se irá atenuando hasta que termine desapareciendo en algún momento. Pues estamos en un bonito rincón de Ronda, de la Serranía de Ronda, en un pueblo que se llama Jimera de Libar, y aquí vamos a poner en este bonito enclave las banderas para beneficio de todos los seres prescientientes de este planeta y de todos los reinos. Bueno, voy a ponerla. Gracias. 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 Gracias.